Bueno, arranca el segundo partido. Exactamente. Juego Corea de verde agua y... Scorebiz. Scorebiz de rojo otra vez, con la del Liverpool otra vez. Muy fiel del Liverpool, fiel fan del Liverpool. Sí. Lo veo bien al partido. Ahora, de vuelta, como dijiste vos, el que gana el primer gol, gana el control. El que gana el primer gol. Bueno, y es que en este juego, por lo que vi, hay que ganarlo al primer gol. Porque podés hacer muchas cosas para merecerlo, pero lo tenés que ganar. Igual a veces tira paquete y no hay lag. Bueno, que siga así, entonces. A veces tira paquete y no hay lag, a mí me pasaba. Mientras que cualquier logo que tire, lo tira en amarillo y no en rojo, no tengo problema. Pero para qué la tiene Agüero. Ahí en el orden del área, entró, 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 gol. ¡Gol! ¡Aso del Kun! Metió en el minuto 4.45. Y se fue a hacer la sopita. ¿Qué vas a comerla adentro? Te dijo. Escobre Ruiz, te la está picanteando, te la está picanteando. ¡Basta con el BM! ¡Qué carta que tiene Agüero! Para clavar el primero, antes del minuto 5, ya arranca. No pudo meter ninguno en el primer partido y ahora metió uno en menos de 5. En 5 minutos. Y bueno, así es el FIFA, ¿viste? Yo te dije, hay tiempos y tiempos para meter goles. Y este fue el tiempo de Juaco. Exactamente. Y ahora tiene que jugar tranquilo, jugar con la pelota, buscar espacios, tenerla. ¿Meter otro? ¿Se puede meter otro? Si es posible meter otro para no tener que sufrir. Pero nada, tiene que jugar con los nervios de Scorbis. Aunque Scorbis, dentro de todo, está más tranquilo porque es al mejor de 3 y se puede dar el lujito de llevarlo al último. En cambio, Juaco tiene que ganarla acá. Sí o sí. Uy, Messi, que casi pasa contra Tapsoda. Uy, se la roba Tapsoda. Muy bien, Tapsoda, perdón. La tiene Messi. Otra vez la vuelve a perder en el 1-1. Ahora juega con un mané de Embele. Y es el atacante del primer defensor. Uy, pasó el autor a Martínez. Hay Martínez, hay Martínez para adelante. Ahí sigue pasando, tranquilito. Va caminando por ahí, no puede defender bien. Cantona, que ya la tiene. Busca dar toda la vuelta y Cancelo, que se la roba. Lo frena y lo espera bien a Guamanquituca, que lo encuentra el Kun. El Kun para De Jong. De Jong para adelante. El holandés, que se fue también de la Eurocopa. Para Güero. No me digas eso, que me duele. ¿Cómo? Ah, cierto que tenés a Delight. Qué bajón ser vos. Mendy para Garrincha. ¡Ay, Garrincha que entró solo! Garrincha entró solo, pero Gómez que es rapidísimo. Guarda con Gómez. Guarda con Gómez que la corta bien para que le quede incómoda a Cantona. Y le quede las manos a Ederson. Arranca el ataque de Jogoconia. ¿Cómo? Qué manera de darme a Ederson en los picks de FUT Champions. Pero es buena carta. No, ya le entregué 55 veces en ese BSD. Por eso. Tengo a Yacin. ¿Y ese? A la araña. Ah, el de Yacin, de verdad. El único arquero en ganar un balón de oro. Epic. Balón de oro no. Mejor jugador de la año. Bueno, sí, es lo mismo. Sí, balón de oro, balón de oro. Se seguía llamando balón de oro ahí. No sé si se llamaba balón de oro, pero es lo mismo. Eso. Ahí está. Bamba, en un costado. ¿Cuándo solo ganaban los de Europa? Claro. Exactamente. Nefasto. Y el Diego. Nefasto. El Diego y Pelé. ¿Saben cómo quieren prender fuego la FIFA? Nefasta. Pero bueno, levantamos solo la FIFA que nos permitió tener este gran juego. Bamba para allá, entra al área. Ahí, para el costado, para adelante, para atrás. Que no puede hacer nada. En Bago, que lo busca defender y sigue pasando Bamba. Uy, vida. Ahí, guarda con esa. Ya Cancelo, que la tiene. Agüero, que se la va a pasar cuando tenía un gulón. Manquito. Uy, manquito. Eso es una amarilla. Eso después es una amarilla. Ahí está. Cancelo, que se la vuelve a robar a Scorer East. Juego Coria, que tiene la presión. Tiene la pelota y maneja el partido por el momento en el resultado. ¿No es cierto? Sí, mantiene la pelota. Es lo importante, igual yo diría. No perder la pelota es grave. Porque después te empiezan a... O sea, yo ya conozco este juego. En el segundo tiempo, Scorer viva, te da la presión. Juego Coria no va a poder hacer dos pases seguidos, porque el FIFA es así de malo. Sí. No te deja hacer dos pases seguidos cuando te tiran la presión. Ahí, ahí el live. Ahí está. Ahora Messi se calmó, lo frenó, esperó. Y la juega para atrás con De Jong. Sí. En el segundo tiempo va a ser otro partido. En el segundo tiempo te presionan. No podés salir de abajo. Literal, no podés salir de abajo. Sí. Y tus jugadores empiezan a hacer pases a cualquiera, tipo... Sí, sí. Defienden, pero no saben hacer pases. Pero no saben hacer pases. Dicen, no, los verdes dejaron de ser míos, ahora los míos son los rojos. Sí. Y se la pasan a los de ellos. Vos tenés a todos los jugadores con pase 98, pase corto y pase largo. Yo no lo puedo ver. Y... Ah, sí. No, es increíble. Y estás haciendo el pase con X al que está al lado. Con X, con X al que está al lado. O sea, no es que haces con triángulos. No, 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 con X. Pase corto. Bien corto. Igual la tira a cualquier lado. Increíble. Pero bueno, eso es lo importante. Hay que mantener la posición lo más que se puede. Uy, uy, uy. Basta, bingo. Bingo, por favor. Abuelo para adelante. No, la corta bien. Sigue defendiendo a Scholarbeast, que la sigue bancando. Por más que no tengan tanto la pelota, se la sigue bancando. Y la tiene garricha, guarda con garricha que corre un montón. Pero le roba el pase. Yo, Gómez, que la corta para Balak. La mofeta, como le dice... Eh, no me sale. Eh, Colterio. Ah, mirá. La mofeta Balak. Mirá. Eh, el pibe de 15 que había empezado a ver YouTube. Eh, Messi para adelante. Que lo frenan, lo frenan y no lo paran de frenar a Messi. Pobrecita. Messi es el Tots, ojo. Messi es el Tots. ¿Corre 97? No tengo idea cuánto corre a Messi, porque como no lo tengo, no me fijé. Nunca me fijé. Juan, vi tú que amarilla ahí tenés. Ahí tenés, ¿ves? Hace media hora. Hace media hora fue esa amarilla. Hace media hora. Dale que garrincha allá. Uy, cancelo. Eso era roja. No, no, no. Juez. Otra vez, otra amarilla. Se aprovecha de las amarillas el juego. Pero esa amarilla le puede costar, le puede costar al final del partido. Sí. Ahí Mendy, ¿qué pasó? Uy, yo gome. En una contra que tenga que matar a alguien. Fulero. ¿No es cierto, Paco? Ahí está. No, está bien. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar que el FIFA no saca roja por casi nada. No, entró a ningún lado. The Strong defiende muy bien. No, no. No saca amarilla por casi nada. O sea, no saca roja por casi nada al FIFA. Muy exagerado. Muy alevoso. Muy alevoso. Tenés que ser tipo último hombre, entrar de atrás. Y a veces la de último hombre. A veces no te la saca la de último hombre. Muy dudosa la de último hombre. Es una mentira. Muy dudosa la de último hombre. Uy, Mendy, ¿qué pasó? Uy, Mendy, ¿qué pasó? Yo conselo que no defiende. Ahí está. Uy, Mendy sigue pasando. Ay, la sigue pisando. Y Cantona. ¿Qué la tiene? Tienes que entró, que entró, que entró, que entró. ¡Gol! Son el 44. Cantona. Eric lo metió. Se acomoda la muñeca. Y te dice, muñequito, en el 45 minutos el partido está empat 1 a 1. Toma. Le faltaba una letra a todo que habla en catalán. ¿Qué? Bueno, gol, dijimos, había que tener la posición y Joko ya la estaba perdiendo. Estaba acostumbrado a agarrar la pelota. Sí, sí. Y ahí Mendy se mandó al ataque medio... ¿Qué hacía ahí, no? La hizo toda. La hizo toda. Sí, Mendy. La gran pregunta. Dijo, no me importa nada. Y pasó. Asistencia del partido, 72 de posesión. Un tiro, un tiro. Contra 28 de Scorer Ruiz. Un tiro, un tiro. Hay que ver qué hacemos con esa posesión, ¿no es cierto? Porque tenemos toda la posesión del partido, manejamos los tiempos, pero no está mal gol. Tiene el ramo de 98, mirá. Lo tiene en el banco. Si sabés, encima de ese ramo de 98 hasta le pega bien al arco. Lo podés poner en el delantero centro, que va a hacer las cosas bien. O por lo menos si te cobran un tiro libre, lo va a meter. Es una locura. Mirá, está dudando porque lo estamos diciendo vos alto y nos está escuchando. Ahí está. Sabés que corre. Sabés que hacé todo bien. Ahí está. ¿Bien? Lo metemos cuadrado por Cancelo, que tenía la amarilla esa. Para pegar. Para pegar. Para pegar. Está bien. Está muy bien. Y tenemos un segundo tiempo que pueden pasar cositas. Veremos ahora si Scorer Visti hizo algún cambio también. Sí. Seguro. Sí. A ver si puede tener la posesión. Mirá, me la robó. Ahí vemos. Ramos Cancelo, guardado Balak. Y se viene. Pará, que se viene Agüero por arriba. No, no hizo ningún cambio. No hizo ninguno. No, no hizo ninguno. Mirá. Ahí está. Ramos que la maneja con De Jong. De Jong para el Kun. El Kun Agüero que devuelve con Ramos. Ramos para De Jong. De Jong con Guamanguituca. Guamanguituca para De Jong. Otra vez con Guamanguituca. Que sigue, que sigue. Se frena y espera con el... No le pasó la pelota. No pasó la pelota y ahora la contra. Uy, Martínez. Ay, Martínez. Ambrota a Marcelo. Fue a matarlo. Ahí, bien, Marcelo. No. ¿Qué mentira esa falta? Y eso le sacó a Marilla. Le sacó a Marilla y ponéle que era último hombre. Eso era roja. Eso era roja. Como decíamos. Si lo vas a molestar. Dale, Garrincha. Metela. Al ángulo, Garrincha. Es tuya. Te puso uno en la barrera. Ahí está. Pase Cortina. Para Dembélé. Dembélé de afuera. Para Ederson. Al córner. La bajó al Garrincha. Corta, no. Para Martínez. El otro Martínez. Nada. Ederson que sigue. Ahí está. Ahora la encuentra Mendy. Desde ese zapatazo. Con el Bahu. Sigue la pelota. En el 52. El partido sigue uno a uno. Uno a uno. Ese tiro libre era bastante aprovechable. Sí. Yo creo que lo desperdició bastante con esa jugada. Va, a mí qué sé yo. A mí me gusta patear al arco con el tiro libre. Sí, para animarte. Más de ahí. Más de ahí. Para animarte. ¿Viste? Sí. Aparte tengo que ponerle. Yo tengo mi equipo Coutinho que las mete todas de ahí. Muy linda carta. De ahí las mete todas, literal. Es una cosa. Oye, para que la perdió Juan Cocoria ahí en el área que la tiene Dembélé. No pasa nada. La Zambrota. El pibe. El pibe Zambrota. El pibe Zambrota. Qué bueno que Zambrota. ¿Vos lo tenés de pierna cambiada? Sí, lo tengo de pierna cambiada. Pero porque... Lo quiero poner bien, pero necesito un Jordi Alba, ponele. No. Me tiene que salir un Jordi Alba y Tots. Es complicadísimo, entonces. Está muy difícil. O comprarlo. No es tan caro Jordi Alba. ¿Qué está? ¿200k? Sí, por ahí anda. Sí, sí. Por ahí anda. Por ahí anda. Acabo de leer el Super Saiyajin de Gran Dani. Sí, hace media hora. No, está bien. Super Saiyajin, ¿qué habrá dicho? De... Del arquero, capo. De mi arquero. ¿Qué? ¿Everso Super Saiyajin? No, de mi arquero. Sí. Ah. Le pegaron el micrófono. De mi cerebro. Yo no sé ni para qué lo traemos. Ramos. Bueno, ey. Hay cosas peores. Para Bamba. Bamba para Bueno. El Kun para la pierde. Garrincha. Con Martínez. La otra. Martínez que sigue. Que sigue. Qué grande. La frente de la selección. Dembélé. Para el medio con Lucas Vázquez. Lucas Vázquez que la juega con Cantona. Cantona para Lucas Vázquez de vuelta. Y con Martínez. La otra Martínez que lo contra Dembélé solo. Dembélé que trae el área. Con el 1-2. Sigue. Pasa, 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 pasa. Gol. Gol. Dembélé. El mosquito Dembélé. Que te pico. Te pico. Hizo. Te pico. Lo pico. Lo pico. 2-1. Lo pico. Hizo ahí una elástica. Y lo dejó pagando a Zambrota. Y al central. Que creo que era O. Gómez. O no sé quién era el otro central. Y ahora Jocobre tiene que ir a buscarlo. Tiene que ir a buscarlo. Aunque sea el empate. Lo necesita. Lo necesita. Porque bueno, con el empate van, digamos, a largo. Tiene que haber un ganador por partido. Así que van a largo. Tiene que ir a buscar el empate. Necesita el empate. Ya ha pedido la pausa para hacer el último cambio. Y está el Kun. El Kun no está adelantado encima. Ahí encontró a Messi. Messi para adelante. Se hace el autopase. Y no puede hacer nada. Embau está bien parado. Pero sigue el ataque con Marcelo. Marcelo para De Jong. De Jong que la juega con Agüero. Agüero que la abre con cuadrado. Toda para que entre cuadrado al área. Se frena. Espera. Aguanta. Y la pasa de vuelta para Agüero. Agüero que la pierde. La pierde. ¿Quién la gana? La rincha. ¿Quién cayó del cielo? Yo. Cantona. Que entre al área. Tucson. Ahí. Una más. Que en paz descanse. Pobrecito. Cantona parada del medio. Ahí. Uy. Golazo. Gol, gol, gol. 3 a 1. En dos minutos el partido cambió completamente. Le complicó un montón. Y se vienen los cambios. Sí, señor. Se vienen los cambios. ¿No es cierto? Como cuando pasás por un pozo. Y estás en el auto con tu viejo. Se vienen los cambios. Y aparte tiene un solo cambio. Porque ya hizo dos. Sí. Tienen que ser más cambios tácticos que cualquier otra cosa. Táctico que cualquier otra cosa. Por encima estaba jugando con 5 atrás. Y ahora creo que voy a tener que jugar con 5 adelante. No, pero voy a poner a los laterales para que pasen. Así que nada. No, vikingo. Le mandamos un saludo al vikingo que siempre nos está escuchando. ¿No es cierto? ¿No iba a YouTube esto? A YouTube. A YouTube. Por favor. Sí, sí, va a YouTube, va a YouTube. Pero eso es ruido de fondo. No te tiene que escuchar. Y además por ahí subimos solo a YouTube el resultado de Francia-Suiza. Ah, está bien, está bien. Sí, listo. Uy, mirá cómo se arrena de esos paquetes. Dios mío. Minuto 72. Y vemos que el partido sigue 3 a 1 para Scorner Ruiz. que por el momento está diciendo que la final para clasificarse al Cubel Cup Prime es toda de él. ¿Pero pasó, Bamba? ¿Pasó o está adelantado? Pasó, 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 pasó. Y el corner. La tira cortina para Gómez. Jogo Gómez para nadie. La pelota se queda en la cancha. Y Mbappo que la juega para arriba con Tapsova. Tapsova con Mbappo otra vez. Este sabe cómo corre. Este sabe cómo corre. Este sabe cómo corre. Y corre. Y corre. Y no lo alcanza a nadie. Y Dembélé que sigue, pero no. Bien Ederson. Bien. Uy, no la bajé esa. Jugado. Jugadísimo. Juguete. Juguetín. Tita. Y ahora mirá. No te digo que va a pasar a los laterales. Mirá cuadrado. Mirá lo cuadrado. Pero Noyer. No le hagas eso a Noyer. Basta de tantos anuncios. Si hay anuncios, yo no los estoy viendo porque tengo Twitch Prime. Hay anuncios que tengo claramente, ¿no? No sé. Si tenés Twitch Prime y estás suscrito con el Prime Alcubil del Mal, no te vas a comer ningún anuncio. Peletas chicas, peletas grandes. ¿Qué pelotas de Fernández? Te comés anuncios de nosotros. Claro, te comés anuncios de nosotros, ¿sí? ¿Tenemos algún anuncio? ¡Uf! 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 ¡Ay! Y el Kun para Lucas Vázquez. Y Lucas Vázquez en el minuto 82 casi que desesperado, te diría yo. Necesito un gol ahora. Juego Coria para el medio con Agüero. Agüero con Lucas Vázquez. Lucas Vázquez se frena. Espera. ¿Entra Bamba o no entra? Entra, se paró muy bien y gol. ¡Gol! 3 a 2. Acá lo arrepe porque está loco. Está loco o necesita el último. Menuto 84. Escoler Viz. Que no tiene que jugar para atrás, pero puede jugar la posesión. Y sí, tiene que hacerlo. Puede jugar la posesión tranquilamente. Para mí tiene que hacerlo. Igual puede ir a presionar tranquilamente, Joaco. Sí. Puede meter otro. Escoler Viz. ¿Está loco? Uy, pasa de largo. Sí, pasa de largo. No canto nada. La tiene. Entra el área. La pierde contra la de John. No, la sigue jugando. Canto nada. Canto nada para Dembélé. Dembélé, ¿qué pasó? Hizo otra vez el elástico, pero ahora no le salió. Lo cortó muy bien con Coria. Y tiene la última. Y tiene la última con Lionel. Para atrás con Ramos. Sergio Coco. Ramos con Cuadrado. Cuadrado para Lucas Vázquez. Lucas Vázquez que lo vio. Yo lo vi a Messi picando. Yo lo vi a Messi picando. Ah, sí. Yo también lo vi a Messi picando. Pensé que lo había visto. Yo también. Y creo que hizo el pase para ahí, pero Ramos dijo, no, no. Abierto. Berratti para Dembélé. Uy, Dembélé. Ay, Dembélé. Ay, Dembélé. Ay, Dembélé. Ay, pero no le cae a tiempo. Messi de cabeza. Ay, no. 3 a 2. 2 a 3. Para Skoner Ruiz. Que se lleva. Tenemos el primer clasificado. El primer clasificado. Así.